Música Estadístico, saliendo. El comando dijo que tanto había que consultar el comando más de muchas cosas para la electricidad a las semanas y cuatro de la tubería. ¡Oh, Dios! Tengo 12 hombres trabajando, la mitad de gilando a la mitad de la boca. Tengo enviar los escudos antes de salir la extensión. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! es una hora de viaje con un paro de dos y con un busco en un minuto y viaje a pocas horas más de tiempo de distancia pero si ya tienes un botón y no hay nada será rápido entonces tardamos cuatro horas y son diez viajes en julio vamos a trabajar y vamos a trabajar y vamos a trabajar y vamos a trabajar si esto se desfocorre quiero que le dispares voy a disparar cabrón voy a disparar de cabrón que no hay de la piel que no hay de la piel que no hay de la piel vamos puesta las manos puesta las manos sal del alto sal del alto marco ¿dónde estás? marco sal del alto ¿qué te haces? sal ya cuando te digas sal del vehículo debes salir de aquí no, 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 no creo no, 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 no Dice que no tiene nada. Ya puedes volver a la autora. Muchachos, que ven aquí. Miren, esta es la autora. Creo que hay que arrestarlo y que Fuerzas Especiales lo maneje. Me da mal espíritu. Oye, no crees, suelte. Suelte. No puedes usar otra vez este cable. Pero vente aquí. Díselo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.